Uff, va a ser difícil esto, eh. Cuando íbamos a cenar, nos pedía Pepe que uno a uno nos levantásemos y dijésemos algo. Y decía yo, uff, a ver qué digo con tanta gente mirando y no cagarla. Y digo, pues cuando me toca hablar es que lo único que puedo hacer es decir gracias por su generosidad, por enseñarnos a vivir y uff, que nada, que le quiero mucho.